Porque el rival propuso un partido friccionado, sin mucha presión en toda la cancha y bueno, nosotros nos llegó a que juguemos el partido que jugamos, también friccionado, con mucho carácter, con mucho fuego y creo que cuando no se puede asociar juego y jugar de la manera que argentino lo hace, tiene que haber otro plan y creo que hoy los futbolistas lo llevaron a cabo de buena manera.